Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Alberto Benavente y trabajo en Buroveritas como Business Developer. En primer lugar, quería daros las gracias a todos los que estáis conectados. Decir que ha sido todo un éxito, ha habido más de 100 personas que nos han solicitado acceso. Lamentablemente no ha habido, no todo el mundo ha podido conectarse, pero decir también que una vez grabado quedará colgado en nuestro canal YouTube de Buroveritas y en la Business School de Buroveritas. Al final del webinar habrá un turno de preguntas. Vosotros desde vuestros sitios podéis ir preguntando, eso se va acumulando en el chat y al final daremos respuesta a todas y cada una de ellas. Bienvenidos a los que aquí están presentes. También en la jornada de hoy vamos a presentar el esquema Estrellas para Organizaciones Sociales. Para ello tenemos a unos magníficos ponentes. Voy a empezar por las entidades invitadas a participar. Viene representando a Febi, Fátima Ballesteros, representando a Kogami, viene Rosana González, representando a la red iberoamericana de entidades que trabajan con drogodependencia, Ríoz, viene Inmaculada Gómez y Alfonso Serrano representando a la Confederación Salud Mental España. Y por otro lado, los principales promotores y los dueños de este esquema, la Fundación Grupo de Evlog, está por un lado fructuoso de Castro, es el presidente de la Fundación, y Nuria Rodríguez, directora general, que seguro que muchos de los que estén conectados, por no decir casi todos, les conocéis. Y por parte de Buro Veritas, representado por mí mismo. Bien, Estrellas para Organizaciones Sociales. El papel que Buro Veritas juega en este reconocimiento. Como muchos de vosotros ya sabéis, hasta ahora la propia Fundación Grupo Develop era la encargada de la concesión y la emisión de los certificados que hoy en día están en vigor y que muchos de vosotros disponéis. Desde ahora en adelante, con la participación de Buro Veritas, con el acuerdo al que hemos llegado con la Fundación Grupo Develop, actuaremos como tercera parte independiente e imparcial mediante la revisión técnica y supervisión de cada uno de los expedientes. Aportaremos así una garantía de que el proceso de evaluación ha cumplido con los requisitos establecidos en el esquema de reconocimiento Estrellas para Organización Saludable. Bien, ¿cómo haremos este trabajo desde Buro Veritas? Pues como venimos haciendo desde el año 1828. Haremos de notarios técnicos evaluando la conformidad. ¿Cuándo lo haremos? Pues una vez que el proceso de evaluación ha terminado en casa de la entidad que se presenta el reconocimiento, el evaluador jefe o el coordinador enviará la documentación al responsable técnico asignado para que revise el expediente y si todo ha sido conforme a los criterios establecidos, pues recomendaremos y concederemos la certificación. ¿Dónde haremos este trabajo? Es un trabajo de gabinete, lo haremos en nuestras oficinas, en las oficinas de Buro Veritas. Además de esta revisión documental, también se ha planteado hacer alguna visita por muestreo para verificar in situ con los evaluadores que el proceso se está haciendo como se ha establecido. Y también haremos algunas auditorías a la propia Fundación Grupo Develop. Es decir, Buro Veritas estará vigilando, estará mirando para ser un garante de que el trabajo se hace tal y como el propio dueño del esquema ha definido que se haga. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos en nuestras revisiones? Bueno, pues haremos, como he comentado antes, una revisión técnica de cada uno de los expedientes para analizar si el proceso ha sido conforme con los requisitos. Tomaremos la decisión de la certificación. O sea, una vez que nuestro técnico ha supervisado el expediente y ha visto y tiene las evidencias de que está conforme, se tomará la decisión de la certificación. Y, por lo tanto, concederemos y emitiremos el propio certificado, que tendrá una validez bienal. Será válido para dos años. Bien, en el certificado, aparecerá el logotipo de Buro Veritas como entidad concesionaria y el logotipo de las estrellas que muchos ya conocéis. Bien, antes de comenzar y de dar paso a Fructuoso, quería presentar, para quien no lo conoce, el grupo Buro Veritas. En solo dos minutos. No me voy a entretener mucho, pero en Buro Veritas somos una multinacional, que estamos en 144 países y nos dedicamos a evaluar la conformidad. Siempre en las áreas de calidad, medioambiente, prevención de riesgo, repudibilidad social corporativa. Somos unos 66.000 empleados y estamos, como he comentado, por todo el mundo. Bien, en el año 2015, facturamos 4.600 millones de euros. Tenemos ocho áreas de negocio. Marina, que fueron los orígenes. Comodities, productos de consumo, contrato de gobierno y comercio internacional. Industria, que es la principal por facturación, inspección y verificación de servicio. Construcción y certificación, que es el área al que yo represento. Aquí podéis ver, en un pedazo del mundo, por tierra, mar y aire, todo lo que Buro Veritas puede ofrecer a la sociedad. Desde una certificación forestal, el origen de los bosques, que vienen de fuentes sostenibles, una inspección del ascensor, la industria, emisiones de gases de efecto invernadero, cualquier cosa que tenga que ver con evaluar la conformidad. Nuestro trabajo siempre es aportar valor. Hay una norma de referencia, un estándar, como puede ser una norma ISO, un reglamento, un real decreto. Hacemos una actuación, que es una valoración, una auditoría, una inspección, una evaluación y emitimos un informe que refleja la situación real de nuestra actuación. Hacemos de notarios técnicos. Como decía uno de nuestros fundadores, la misión de Buro Veritas es siempre buscar la verdad y darla a conocer de manera independiente e imparcial. Aquí podéis ver un poco la historia de los últimos años de Buro Veritas. Simplemente voy a comentar el año 2007 por su importancia. En ese año el grupo salió a bolsa. En España se compró ECA Global, que en ese momento eran unos 3.000 empleados, nosotros 1.000. Ahora en España somos unos 4.500 empleados. Y nos convertimos líderes en evaluación de la conformidad en España. Y aquí podéis ver un poco el porfolio de todo lo que hacemos en certificación, desde sistemas de gestión genéricos, como puede ser la FQM, calidad, ISO 9001, medioambiente, ISO 14001, prevención de riesgos laborales, reposición social corporativa, S8.000, otros esquemas de reposición social corporativa, como puede ser la verificación de gases de efecto invernadero, eficiencia energética, ISO 50001, normas sectoriales en el mundo de la alimentación, pues podemos ver BRC, IFS, ISO 22000, gestión forestal, FSC-PEF, aeroespacial, 9100, en el transporte, el sector de la automoción ISOTS o IRIS. Y bueno, pues decir que estamos acreditados por más de 50 organismos de acreditación y que tenemos más de 6.000 auditores repartidos por todo el mundo.